Precisamente el tema que vamos a tratar en esta mañana, analizar, es a dónde ha caído el diputado. Bueno, se cayó gas. Diputado Eugenio Sedeño queda fuera de comisión que estudiará Código Penal. El diputado Eugenio Sedeño quedó fuera de la comisión especial que estudiará el proyecto de Código Penal, iniciativa aprobada en primera lectura por la Cámara Baja. Su expulsión se produce por el revuelo que ha causado las declaraciones del legislador de que una relación sexual no consentida entre una pareja no se puede tipificar como violación sexual. Sedeño argumentó que dejarlo fuera ha sido una censura en su contra e insistió que ha estado por años en la revisión de la iniciativa legislativa y que tiene pleno conocimiento de los asuntos penales. En la sección pidió que se someta a votación, pero de todas formas quedó fuera. En ese mismo orden, la dirección del Partido Revolucionario Moderno solicitó al fiscal nacional de esa organización, Tony Rodríguez, y a la Comisión Ética y Control inicia el procedimiento disciplinario contra el diputado Eugenio Sedeño por violación a los estatutos con reiteradas declaraciones que califican como altamente negativas para los derechos de las mujeres y que incentiva la violencia de género. La pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que se excluya el diputado Eugenio Sedeño de la Comisión que estudia el Código Penal debido a sus polémicas declaraciones? Ahí está, Denolfit va a través del 829-451-3381 y se comunica a través del WhatsApp con nosotros y comparte su opinión acerca de este tema. Bueno, interesante y creo ya lo que se deslumbra es que ya termine este periodo tranquilo. Carolina, ¿qué nos dice? Bueno, estaba buscando un poco sobre el perfil de este caballero diputado de la Romana que está desde el 2002 en el Congreso. En los últimos cuatro años... ¿Ganó de nuevo? Desde el 2002, sí, está vigente. Está activo, ganó ahora, sí. Y volvió a decir que repite. Está activo. Entonces, en los últimos cuatro años ha sometido siete proyectos de ley. De estos no han sido aprobados, aún se mantienen ahí, podríamos decir. El tema que se... que siempre cuando se habla de los legisladores, lo que tiene que ver con la asistencia y ese nivel de responsabilidad que se supone que deben de tener en la participación activa, es elevada, casi de un 90%. El estimado plantea que es ya como algo personal o en contra de él de manera directa. Toda persona que se postula o que desea estar en funciones públicas, que aspira a estar en cargos públicos o hasta ser figura, debe de estar claro que está bajo el escrutinio de la sociedad y que se supone que se debe de exhibir un comportamiento adecuado en base a las normas. Morales y éticas. Si usted es una persona particular que tiene su vida privada, su empresa privada, usted puede hacer lo que usted quiera o entienda con su vida. Es su vida. Ahora, cuando usted es funcionario, y atención a los funcionarios de acá de San Francisco y a los representantes, que a veces se sienten mal porque se sienten atacados o sienten que es algo personal cuando hacemos cuestionantes o preguntas sobre sus funciones, no de la persona como tal, porque ni nos ha interesado nunca, ni nos interesa que usted haga con su vida. Ahora, cuando usted es funcionario, usted debe de ir con esa claridad mental que los ojos están puestos sobre usted. Y es lo que al parecer este caballero no ha entendido. Y estoy quitando de lado si está en este momento, si está bien o mal lo que él hizo. Ahora, si usted fija posiciones como funcionario, como legislador, usted debe de saber, amigo o amiga que está en el Congreso, que la sociedad y que los diferentes actores tienen toda la libertad, todo el derecho, claro, está sin nunca faltarle respeto, sin calumniarle, sin hablar cosas que no son, pero tenemos todo el derecho de fijar las posiciones que entendamos de usted en el rol de sus funciones como funcionario legislador. No se pueden perder en eso, mi estimado cedeño, y que esto sirva para todos los funcionarios y legisladores. No se pueden perder en eso ni sentirse aludido, que es lo que está planteando el amigo. Usted fija posiciones de un tema. Lo primero que es un tema sensible, un tema controversial. Lo segundo es que se da en un proceso de aprobación del mismo, que ya de por sí tiene más impacto todo lo que se diga relacionado al tema. Y no es lo que usted diga, es como usted lo diga. Vamos a suponer que él esté correcto en su posición. Ahora, en la manera desplayada, desbocada, burgal, que este caballero lo plantea siendo un legislador. Porque si es el mecánico, al chofer de guagua, sin quitarle el honor que merece cada una de las labores que realizamos, o de una persona que esté en su negocio, en su empresa, y está hablando de eso, está correcto. Usted puede hablar lo que usted quiera. Ahora, amigo, usted es un funcionario, usted es un legislador, usted es un representante del pueblo. Usted no es un loco que está por ahí en una esquina. ¿Ibas a referir algo, José Manuel? No, te iba a interrumpir levemente para decir que también el contexto en el que él hizo esas declaraciones y en los medios en que se hicieron influye en eso. Totalmente. Si hubiera sido coloquialmente, qué sé yo, en la sala de su casa, entre sus amigos, eso pasa sin problema. Pero fue en un medio de comunicación. Recojo diciendo que todo funcionario no puede entender, bajo ninguna circunstancia, que cuando, en base a la labor que realizan, o al trabajo que están haciendo, o que no están, ni me he enfocado en el tema como tal, o no están haciendo, no se puede sentir mal cuando a usted, sobre las posiciones, o lo que no está haciendo, se le busca esperar respuesta. Tenemos que estar claros en eso. Entonces, le han caído, le han caído todos los palitos a este estimado, porque él no sabe parar. Tú tienes que saber cuándo parar. Aparentemente, y evidentemente, esa es su personalidad, confrontador, esa es su posición, la defiende, es válido que la defienda. Ahora, hasta la manera en que tú defiendes tus posiciones, o tú provocas más revuelo, o te causas más problema a ti, y eso te afecta. ¿Y qué es lo que le está pasando a él? Inteligencia emocional. No quisiera decirlo aquí, pero usted lo que parece es un loco amigo hablando. O sea, todo el mundo le ha caído arriba, y él sigue como un caballo desbocado. Teniendo razón o no, ese no es el punto. Y eso no le va a sumar a usted. Y no le está yendo bien, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias a ti, Carolina José Manuel. Gracias, Carolina. Bueno, este señor, el caso de este señor ha sido de gran impacto. Ya prácticamente tiene dos semanas en el tapete. En tendencia. Y todo gracias precisamente. Bueno, tú tuviste un día, el tema fue la opinión del, ¿cómo fue que le pusieron ahí? Del diputado. Ay, el diputado. Ay, el diputado, así es. Bueno, recuerdo que en ese comentario, en una parte yo dije, mándenlo a callar. Díganle que ya, que callen. Ya hubiera pasado eso a él. Porque es como la media que abre la boca para meter la pata. Es un dicho popular. Pero, caramba, él ha seguido, número uno, defendiendo su posición, aunque se contradijo en unas declaraciones de la prensa, a la prensa. Ya me lo imagino en la Cámara de Diputados diciendo que, ¿dónde está la mardita ética? Eh, pero, se ha ganado esas sanciones. No solamente ha sido condenado por una gran parte de la sociedad dominicana, sino también por sus pares, por los diputados, los senadores, que hemos visto declaraciones de diferentes diputados y senadores condenando esas, digamos, desafortunadas declaraciones que este señor dio a través de un programa, un programa de YouTube, pero que se expandió hacia otros medios, se viralizó su comparecencia en ese programa, a tal manera que ya vemos que a dos semanas del hecho todavía tenemos eso en la palestra. Pero es que ha molestado, de verdad. Ha sido molesta, no solamente las declaraciones del diputado cedeño, diputado por las romanas, sino también la forma del señor, la prepotencia de sus declaraciones, la forma en que expuso esas declaraciones tan desafortunadas y la forma tozuda en que ha seguido diciendo esas mismas declaraciones, defendiendo su persona, en cierto modo la defensiva de su posición, aunque se contradijera en otros casos, pero eso ha llamado a que sea sancionado. Una muestra de esa sanción ha sido el hecho de que saliera o lo sacaran de la comisión que estudia o estudiará el nuevo proyecto de código penal en la República Dominicana. Pero también la dirección del Partido Revolucionario Moderno, o PRM, lo puso a disposición del fiscal nacional y de la comisión de ética de esa organización. Según tengo entendido, su caso se conocerá el próximo jueves 25 de julio, a las 10 de la mañana, en la Casa Nacional del Partido. Según la carta emitida para dar a conocer esta medida disciplinaria del Partido Revolucionario Moderno, indica que Sedeño infringió en el inciso M del artículo 63 de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno, porque estos estatutos califican como una falta grave hacer declaraciones públicas que no estén de acuerdo con la doctrina y líneas del partido. O sea, incurrió en una violación disciplinaria de acuerdo a los estatutos de esa organización. Además, los estatutos tipifican la violencia contra la mujer como una falta muy grave conforme al inciso 8 y al artículo 64 de esa organización. Toca esperar las decisiones que tomará esa Comisión de Ética del PRM, el Fiscal Nacional de esa organización en contra del diputado Sedeño. Otra cosa es esperar a ver también qué decisiones tomará la Cámara de Diputados con respecto al ejercicio como legislador de este caballero. Ya vimos que quedó fuera de la Comisión que estudia el proyecto de reforma fiscal. Perdón, me confundí ahí. Ese es otro tema. Sí. Pero el de reforma al Código Penal y ver si le aplicarán también otras sanciones aunque por sus declaraciones, por su prepotencia, por su tosudez, caballero, la sociedad quiere que su cabeza ruede. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, gracias a ti, José Manuel. Miren, yo tengo opinión un tanto disidente en razón de la función del diputado en el hemiciclo. Si bien es cierto que todos dominicanos tienen derecho a expresar y a exponer su opinión, debe de también tener cuidado cuando se atenta o cuando se ofende o cuando se utiliza en un contexto ciertos términos. Y hay que separar su condición de diputado y su condición de ciudadano. Pero él está revestido de ser diputado y lo que se ha censurado es su opinión acerca de un aspecto del Código Penal Dominicano en el cual él entiende para ver si es así. Me evalúan y me corrigen que no puede el marido ser sometido por violación por el hecho de que insista en una relación que la esposa no quiere. Es lo que él ha opinado. Ahí sí tengo yo mi posición cercana o de acuerdo en que este mensaje que envía Sedeño respecto a la negociación o a la relación íntima de esposos no puede dejar subyacente o en el escenario de que él por ser esposo puede hacer y deshacer. No podemos poner bravos. Yo me acuesto por mi lado y usted se acuesta por su lado porque no me dio cariño y eso lo resolvemos pero obligarla tiene una connotación que por ser marido hay un eximente del castigo uno de los alegrados entonces estaría llegando en un nuevo código la calificación la calificación penal en contra del perdón calla así calla así entonces en este contexto el diputado espérate un momentito en el caso en el caso del diputado en la cámara de diputados es otra cosa porque de igual manera él tiene inmunidad parlamentaria donde se le permite que él haga locución o haga opinión de un aspecto que se esté tratando y ese orden parlamentario le protege en el sentido que nadie puede juzgar o perseguir a este por opinión ya el debate donde entró en la cámara de diputados y los diputados por la observación social que le hiciera toda la sociedad por la opinión de machista y de abusiva porque es una opinión abusiva que es ahí yo quiero separar es el castigo que pueda encontrar por opinión es desafortunada pero en qué punto tú entiendes que es por opinión porque tenemos el tema del partido es por opinión porque él opinó es una opinión porque no hay nada material que no sea la opinión cuando tú formas parte de una organización política tú te debes a lineamientos tú perteneces a la fuerza nacional progresista si tú te sales de esos lineamientos la organización tiene la potestad de hacerte un llamado de atención no 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 espérate no no espérate Carolina claro bueno está bien esa es tu opinión esa es tu opinión no no es que tenemos que separarlo porque un asunto es el ámbito del diputado es más ahí él está revestido no de de su opinión de partido es de un ciudadano diputado del país es decir él no se acoge ni nadie incluso hay un artículo de la constitución que lo voy a buscar más adelante que lo libera de la obligación de opinar o de votar por algo porque se debe a un partido o a una a un votante artículo búscame artículo 114 de la constitución para darle una mejor connotación mira Carolina a lo que me refiero no estoy de acuerdo con su opinión sí no es el punto que hemos estado tratando es decir no estoy de acuerdo es como calificar y penalizar la opinión nadie en este país por constitución puede ser censurado previamente o posterior durante una opinión ahora él se está enfrentando a su propia realidad porque así es que lo piensa pero cuál es la opinión que le está dando bueno pero es que tú no lo puedes sujetar es que en términos reales nadie puede sujetar a este individuo por ser diputado a no decir su sentir porque es lo que ha hecho expresar su sentir respecto a su relación tú sabes que es lo que él está tratando de decirnos señores hombres maridos si aprobamos el video por favor si aprobamos el código mira si aprobamos el video si aprobamos el código penal vamos a buscar el video pero escúchame si aprobamos el código penal lo que no lo que no nos gusta es la parte de que él entienda que por ser su relación su marido él haga con su mujer lo que le dé la gana eso nadie se lo va a apoyar pero es que parte el problema de donde él se encuentra en estos momentos pero ya las flores son lindas y que se necesitan para el medio ambiente le está hablando de un tema de violencia de la familia o sea que tú digas públicamente Francis que tu mujer tiene que hacer lo que tú digas es que eso tiene consecuencias pero es que se están se están dejando llevar de una emoción y que no entiendes que se debe de hacer no espérate espérate entonces esa sería la pregunta ya la mira ya la sociedad lo rechazó dice el artículo no este es 49 ah perdón era el 114 114 mira siento búscalo bueno ese es el de la libertad de expresión ah bueno si es el 49 de la libertad de expresión Carolina no va a encontrar en mí que me sume que yo sumarme porque eso hay que analizarlo para poder hablar de la cámara de diputados en la cámara de diputados a priori no puede tomar una represaria contra este diputado que estando en una comisión y haber estado dentro de la comisión lo excluyan por opinión fuera es que no es cualquier opinión pero su opinión fuera pero vayan y júzguenlo pero que eso es lo que él piensa y sus pensamientos van hacia las decisiones que se toman en esta cámara vamos a escucharlo pero vamos a escucharte hombre por Dios pero y es que tú entiendes que yo no lo escuché ni sé lo que tú hablaste pero que eso debe de tener sus resultados no es que ese ya lo tiene que se debe de hacer socialmente ya tiene reproche no es socialmente este hombre está hablando de un tema de violencia de que su mujer tiene que hacer lo que él diga por Dios eso debe de tener algún tipo de sanción en el medio en que él se desmueve ese caballero que está diciendo que su mujer él tiene que hacer lo que él diga es el que va a probar el código están cometiendo errores en la cámara de diputados cuando lo toman de la calle vamos a ver ese cerebro es el que va estoy casado con mi esposa y tengo el sida y me quito el condón para enfermar sigue siendo un delito es criminal ahora si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella y si ella no quiere aunque ella no quiere es mi mujer pero no quiere es que es el problema es que la mujer no es de nadie pero no tiene que llevarlo al código pero es que la mujer no es propiedad de nadie diputado ahí es que está la distinta concepción por favor no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera no porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al código aunque ella no quiera ni siquiera al código civil no porque para que se casó conmigo y para que se encuerra conmigo una persona si no está en condiciones mentales para la aprobación de un código que va a impactar toda la familia definitivamente mira una cosa yo no le tengo miedo a esa opinión esa es su opinión y él es que va a votar esa es su opinión es que tú no sabes Carolina que fuera de esa opinión todo ese grupo de borregos van a votar por un mamotreto que es penoso pero él es que él es que le está exponiendo públicamente entre nosotros no han hablado es su particular él no va a ganar no podemos partir de lo que están pensando los otros que no han hablado él es que anda tú está errada tú está errada entonces tú está en lo correcto tú posiblemente también está errada porque tú no tienes la verdad mira para el 2020 déjame opinar para que tú entiendas porque tú no me has entendido no es que no te voy a entender no vamos a estar no vamos a estar de acuerdo esa es mi posición esa es la tuya está bien entonces respétame la mía y tú respeta la mía no es que yo no te la estoy cuestionando eres tú la que me está es que dices que estoy errada yo entiendo que un caballero para ser perdón yo entiendo que un caballero que asuma posiciones de este nivel no está en condiciones óptimas tú no tienes tiempo ya para definirlo porque ya él ganó de nuevo esa es su población ah no definitivamente entonces vamos a deslindar el asunto estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que reprochar esa opinión bien no hay porque en mi forma de vida como marido como oposo creo que yo tengo me pueden evaluar pero ya me estamos saliendo un poquito del tema sigamos con la parte que correcto entonces fíjate que ataña al diputado Carolina quiere unificar un criterio de ataque a esta persona y yo quiero hacer una diferenciación de que mientras él comete el error de opinión en la cámara de diputados es otra cosa porque lo que estoy ocupado hoy dice aquí en la opinión queda fuera de comisión que estudia código penal son cuántos diputados una opinión no va a convencer a ese resto después que tiene esta censura social ya él está recibiendo su castigo y además el hecho que lo excluyan por reproche social en la cámara de diputados no guarda ningún efecto con que él no vote míralo ahí ni tampoco lo pueden suspender como diputado ni excluir como tú sabes lo que puede pasar que del partido quieran asumir una posición extra y lo voten del partido sigue siendo diputado y se puede ir a cualquier otro partido que lo acoja es decir que se están desvaneciendo en los aspectos más fundamentales el código penal en la forma que ha estado sometido en la forma que ha estado sometido es el gran problema que nosotros tenemos ocuparnos de la opinión de este señor de la cual nosotros reprochamos estamos en desacuerdo con él hasta donde tienen los diputados para juzgarlo y someterlo a orden disciplinario por la opinión que él dio en un programa de televisión esa es su opinión y punto ahora que la vida que lleva él de matrimonio sea esa no da pena que esa no debe ser la opinión para llevarla hacia afuera tampoco pero me refiero exclusivamente en la en el en el reproche que ha tenido en la cámara de diputados en el ejercicio de sus funciones que hay un pueblo que votó por él de nuevo me está entendiendo y hay un sector de los hombres que entiende que la cosa es así tú ves no porque siempre habrá el favor y en contra vamos a ver como nosotros deslindamos lo que es opinión que ya tiene su reproche y lo que es su participación como diputado y el conocimiento porque el debate que él plantea lo veo interesante en el sentido de si eso debe estar en el código o no porque lo que están en el código y no tener penetración significa que tú puedes hacer con la mujer es peor Carolina tú puedes hacer con la mujer lo que tú quieras cuando tú despenaliza prácticamente le quita penas a la violación sexual si tú no has penetrado eso es una barbaridad para mí eso es lo más peligroso que está ahí dentro porque de la opinión de este carajo me da el 03 es que lo tienen aprobado la opinión la opinión la opinión ¡Gracias!